La gente se pregunta, ¿quiénes son las mentes que están alrededor de Trump para este proyecto económico? ¿Qué es lo que va a pasar aquí con la economía? ¿Quiénes lo están apoyando de verdad? A la gente le interesa saber esto, porque esto forma parte de la boleta. Estos son nombres que no están en el ticket, pero que sí están. Porque la crisis más grande que hemos tenido ha sido con la inflación y los problemas económicos de cada uno de nosotros. De cada una de nuestras familias. Y yo creo que es importante que sepamos esto. Quiero que vean quiénes integran el proyecto económico de Trump para un nuevo mandato. Quiénes son las mentes que están planeando, que están pensando a dónde vamos. Quiénes son los rostros. Quiénes lo están acompañando, quiénes lo están rodeando en materia económica. Aquí tienes a Bruce Rollins, que es la presidenta y la directora ejecutiva de América Primero. Un instituto que ha trazado de una manera seria cuáles son las políticas de la plataforma MAGA para que América vuelva a ser grande. Aquí está también Linda Maghoun, que es la directora de administración de las pequeñas empresas bajo el mandato de Trump, que hizo un trabajo excepcional ayudando a las pequeñas empresas para que sobrevivieran el golpe de la pandemia del COVID-19. Hubo demoras en múltiples ayudas estatales, hubo abusos, hubo de todo, pero desde la administración de pequeñas empresas se hizo un gran esfuerzo por preservar a esas pequeñas empresas con sus nóminas, con su gente, para que pudieran tener sus ingresos y sobrevivir. Clasifica también Robert Lindsayher, que fue representante comercial de los Estados Unidos bajo el mandato de Trump y muy probablemente jugaría un papel muy importante en la nueva administración. Este hombre es un gran experto en políticas comerciales de índole internacional. ¿Quiénes más forman parte de esta nómina? Larry Kuglo, exdirector del Consejo Económico Nacional. Kevin Hassett, expresidente del Consejo de Asesores Económicos. Y candidato a dirigir los temas de la Reserva Federal. Algo que es muy importante, porque esta es la que marca los indicadores de si baja o no baja el nivel de la inflación. Está también Scott Bisset, fundador del Fondo de Cobertura, que tiene que ver con la protección de los negocios y la cobertura dentro de los Estados Unidos. Él tiene un trabajo impresionante para las empresas. ¿Quiénes más? Está el director de política del Comité Nacional Republicano, por supuesto, que ha tenido un trabajo muy serio y muy coherente a la hora de unificar todo lo que se está hablando de las principales líneas de trabajo que ha aprobado la convención. Porque la convención no ha sido nada más discursos políticos para defender a Trump. Y está además Arthur Laffer, que es un defensor de la economía, de la oferta y la demanda. Este hombre es de la época de Ronald Reagan. Sigue en activo. Es una mente lúcida de este país. ¿Qué más tengo como parte de esta plataforma económica? Ahora, ¿cuál es la plataforma? ¿Qué se va a hacer para que el dinero llegue a las manos del pueblo de los Estados Unidos y la inflación se vaya al infierno? Lo primero es que el impuesto a las corporaciones sería del 15%. Este dato es muy importante. 15% de impuesto a las corporaciones. Y habrá más aranceles para quienes estén comercializando en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos de la política? Ahí estarán en pantalla enseguida. Número uno, lo que ha dicho Trump. Más perforación y reversión de la política de energía verde de Biden. A Trump le han preguntado varias veces. ¿Qué harás primero? Él ha dicho perforar, perforar, perforar. Número dos, menos regulación para los negocios. Todo esto replica su primer mandato. Número tres, proteger la frontera sur y reducir la inmigración ilegal. Número cuatro, presionar a enemigos y aliados para conseguir mejores condiciones comerciales. Número cinco, impulsar fuertemente la industria de las criptomonedas. Es el futuro. Y por último, frenar a las imprudentes grandes empresas tecnológicas. No es parar la tecnología. Es que la inversión en tecnología es una inversión de riesgo, de capital de riesgo. Y a veces el entusiasmo se ve ligado con la imprudencia y esto deja resultados contradictorios. Estos son los puntos principales en cuanto a la economía para que el dinero fluya y regrese a tu bolsillo. Ahora, es importante, como parte de toda esta política, entender cuáles son los directores, los grandes directores, quiénes son los tipos de las empresas más poderosas del mundo que están apoyando a Trump. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Aquí están. Mírenlos aquí. Está, por supuesto, Jamie Dimon, que es quien nos avisa siempre cuando las desgracias vienen. Por eso yo le digo a la gente, tenga su cuenta en Chase, escuche a este hombre que es un visionario de JP Morgan. Tiene a Chase debajo. Es el conglomerado bancario más poderoso y de los más grandes del mundo. Este hombre apoya a Trump. El CEO de Apple, una de las empresas más valuadas en el mundo, apoya a Trump. Elon Musk, el señor de Tesla y de todas estas inversiones enormes, apoya también a Trump. No solo de boca, Elon Musk está dando 45 millones de dólares mensuales a la campaña de Trump de aquí a noviembre. Y bueno, también en el marco bancario tiene el respaldo del CEO de Bank of America. Y esto es muy importante también en cuanto a la estabilidad y la tranquilidad de nuestro dinero. ¿A dónde va a parar? ¿Cómo se coloca estos directores ejecutivos que presiden cuatro de las empresas más importantes del mundo? Le están dando el apoyo al candidato Trump. Trump habla del tema de los aranceles e insiste mucho en el tema de los aranceles. Porque hay muchas potencias grandes que han crecido desmedidamente y que ahora tienen una competencia desleal y se han enriquecido, pasándole por encima en gran medida a los Estados Unidos. El punto de vista de Trump es este que está en pantalla. Cuando él habla de esto, elogia de forma categórica a McKinley, quien aparentemente es su nueva referencia proteccionista. Él ha dicho que él hizo rico a este país, fue el presidente más infravalorado según Trump. Según el expresidente Trump, sus sucesores dilapidaron su legado en costosos programas gubernamentales como el New Deal y además destruyeron la imagen de una importante herramienta para el manejo económico del Estado. O sea, este hombre será su biblia y su eslogan será Los aranceles no son negociables. Eso es un telegrama para China. Oye, los aranceles no son negociables.